¿Cómo hace el caballo? El caballo hace... ¿Cómo hace el gallo? El gallo hace... ¿Cómo hace la oveja? La oveja hace... ¿Cómo hace el cerdo? El cerdo hace... ¿Cómo hace la vaca? La vaca hace... ¿Cómo hace el pato? El pato hace... ¿Cómo hace el perro? El perro hace... ¿Cómo hace el gato? El gato hace... ¿Qué? ¿Cómo hace el dedo? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? Gracias.